Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo uno repilante camino a Halloween El día de hoy, como pueden notar aquí atrás de Clara, hacen falta varios libros también por acá Y es que los tengo aquí enfrente Hoy les quiero platicar de las sagas o trilogías de libros que me gustaría terminar pero de ya Que me hacen falta uno o dos libros de estas historias Y que cada vez que veo aquí en mis estanterías que me hace falta ese libro en particular Mi obsesividad hace que me sienta muy muy mal y que diga ya consiguelas por favor Pero pues el destino no ha querido que lleguen a mi casa La primera saga es la de Bumper Academy Estos libros tengo el primero en inglés, me lo regaló mi amiga Adri de aquí de Booktube Tengo también el cuarto y el quinto No tengo ni el segundo ni el tercero pero pues ya investigué más o menos que pasa De hecho al principio del cuarto libro hay como que un resumen de lo que pasa en los primeros tres Así que este me ayudó bastante Pero del sexto de ese sí no he leído absolutamente nada Creo que ni siquiera está publicado en español aquí en México Y pues ya tengo ganas de que lo saquen para ver si eso me anima a completar la saga Esta historia la leí cuando yo ya estaba harto de los vampiros Así que creí que no me iba a gustar Pero la verdad es que hubo muchas cosas que me engancharon a esta saga Sé que hay un spin-off que creo que se llama Bloodlines Pero pues a ese todavía no tengo ganas de entrarle Tal vez en el futuro me anime ya que logre terminar Bumper Academy Los siguientes son los libros de la trilogía Southern Reach Escritos por Jeff Van Der Meer El primero siendo Aniquilación y el segundo Autoridad El primer libro la verdad es que me gustó bastante Me dejó muy intrigado Tiene una atmósfera muy muy pesada Muy al estilo de H.P. Lofka Pero con unos aspectos botánicos por ahí muy muy perturbantes El segundo libro honestamente No lo pude terminar de leer porque se me hizo incluso más pesado que el primero Pero que aún así me estaba intrigando Porque en este se nos trata de explicar hasta donde yo me quedé Lo que pasa con todo el área contaminada que conocemos en este primer libro Así que suena como una historia prometedora Espero terminarlo muy pronto Pero sobre todo espero ya encontrar el tercer libro Para poder tener esto junto Porque creo la verdad que es una historia única Que merece la pena estar en mis libreros La siguiente también es otra trilogía Y es la de Las Tejedoras de Destinos por Jennifer Alvin Esta historia El primer libro Las Tejedoras de Destinos La verdad es que me sorprendió bastante Se me hizo una historia muy original Que de hecho hasta ahorita no he vuelto a leer nada parecido El segundo libro este me costó un poco más de trabajo Porque no me gustó tanto la actitud de la protagonista Ya no se parecía en nada a la chica que yo había conocido en el primer libro Así que lo terminé No terminó de convencerme Pero tiene un final muy impactante Hasta sale a un personaje histórico muy importante Y pues me gustaría saber que es lo que pasa en el tercer libro Que es de un verde muy bonito y brillante También como estas dos portadas Lo que sigue también es otra trilogía Y también me hace falta el último libro Y es Nocturna y Oscura de Guillermo del Toro Creo que se llama la trilogía de la oscuridad No me acuerdo muy bien Pero bueno me hace falta Eterna Estos dos libros me gustaron bastante Igual que con las otras dos trilogías pasadas Me costó bastante terminar el segundo Pero aún así lo disfruté Tiene también un final muy muy impactante Y que me gustaría saber como se desarrolla en el tercer libro Para ver cual es el final que tiene esto Que pasa con el planeta Porque creo que aquí al final hay una explosión muy importante Así que pues quiero saber que pasa con estos vampiros curiosos Que creo Guillermo del Toro y Chico Jovan La última es esta que ni siquiera sé como se llama Pero es la de el dador de recuerdos En busca del azul y el hijo Estas tres historias a mi la verdad es que me gustaron mucho Recuerdo que cuando las estaba leyendo Leía comentarios en internet donde decían Que las historias iban como que bajando de nivel cada una Pero a mi las tres me encantaron Mis favoritas sin duda son el hijo y el dador de recuerdos El primero y el tercero Tal vez porque tienen mucho en común Por los personajes y las situaciones que pasan Pero son mis favoritas Me hace falta el último que es el hijo Se supone que en ese libro ya leí por ahí una sinopsis Y ahí como que se relacionan todas estas tres historias Y pues dan un final que no sé como sea Pero que es un final que tengo muchas muchas ganas de leer Y como un plus, esta es una dulogía Tengo la segunda parte, no he leído la primera Y es Ana desde el infierno Ya se están borrando las letras Pero bueno, el primero es Ana vestida de sangre Ese libro sí lo he visto aquí en las librerías de donde yo vivo Pero que no lo he podido conseguir Malik dice que esta es una historia contemporánea de fantasma Es muy muy buena Así que ya leí la segunda parte Ya sé cómo termina Me hace falta leer el cómo empieza Pero a pesar de que pues ya sé lo que pasa en el primer libro Porque aquí también hay como que un resumen Y me di a la tarea de buscar en internet Para poder comprender mejor este Aún así quiero leerlo Porque obviamente un resumen No se compara a la historia completa Así que esas son mis seis trilogías O sagas que me gustaría terminar ya La verdad es que sí me siento muy incómodo Cuando veo que me hacen falta poquitos libros de cada una de estas Como por ejemplo de Ana Que me hace falta uno Porque nada más son dos Pero que aún así no lo he podido conseguir Me gustaría saber en los comentarios de abajo Si ustedes ya terminaron alguna de estas sagas O también cuáles son las que esperan ya terminar Hay algunas otras que podría haber metido aquí Pero que no tienen su último libro publicado Como El Nombre del Viento Seguimos esperando Patrick Rothfuss Y bueno, ya saben que pueden seguir a Un Lector Nocturno En todas las redes sociales Que van a estar abajo en la descripción Y espero que tengan una muy buena semana Que esperen Halloween con mucha ansiedad Y crean un muy, muy buen libro